Evangelizar, nuestra pasión y misión. Y desde los medios de comunicación, ¿cuál es nuestra misión? ¿Dónde terminan la objetividad y nuestra neutralidad y dónde empieza el deber de evangelizar? ¿Debe esta obligación de todo cristiano estar por encima de nuestra responsabilidad como profesionales o hay que saber diferenciar? San Juan Pablo II decía en los albores del siglo XXI que los profesionales de la comunicación debíamos ser auténticos cristianos y excelentes periodistas. Decía que nuestra tarea, en cierto sentido, era sagrada. En medio del odazal mediático actual, ¿debemos también atrincherarnos y participar en el fuego cruzado? ¿Cuál debe ser el tono de nuestro mensaje? ¿Hay que predicar con el ejemplo de Cristo y sembrar amor? ¿Debemos completar aquello de inocentes como palomas, pero cautos como serpientes? En este sentido, el pasado mes de noviembre, el Papa Francisco subrayaba la importancia de la educación como herramienta vital para el futuro de la sociedad, animando a un enfoque prudente y sencillo de la comunicación, especialmente en el ámbito digital. Hacía referencia al Evangelio e instó a los periodistas a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, para decir que prudencia y sencillez son dos ingredientes educativos básicos para orientarse en la complejidad actual. No hay que ser ingenuos, pero tampoco ceder a la tentación de sembrar la cólera y el odio. Esta es una tarea crucial para la prensa. ¿Y a la juventud? ¿Cómo se conecta con ella? ¿Cómo evangelizamos a los jóvenes a través de los medios si su capacidad de atención es cada vez más limitada? ¿Son las redes sociales nuestra única esperanza? Benedicto XVI ya abogaba por una evangelización digital que usara los medios tecnológicos para compartir el mensaje de Cristo con el mundo, que era importante que la Iglesia se acercara a los jóvenes a través de las redes sociales, los sitios web y otros medios digitales. Creyó que la Iglesia debía aprovechar la tecnología para difundir el mensaje del Evangelio y alcanzar a las almas perdidas. ¿Y en Jerez, en la provincia o en Andalucía, es la información cofrade un buen vehículo para la evangelización? ¿Se aprovecha su capacidad para influir o nos conformamos con jugar a los pasitos? Las cofradías son la parte de la Iglesia más aceptada por la sociedad, por no decir casi que la única. Para responder a estas y otras cuestiones, nos acompañan en esta mesa de debate. Me voy al otro extremo de la mesa, a mi derecha, Jorge Sanz, subdirector del debate. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Me voy a mi izquierda, a los dos extremos de la mesa, con Luis Zayas, director del programa Católicos en la Vida Pública, de Radio María. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Pilar Castañón, directora de la revista Woman Esencia y secretaria general de Más Vida. Pilar, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias y, bueno, encantada de estar aquí. Bueno, vamos con la primera cuestión que quiero plantear en esta mesa redonda y lo decía también un poco en la introducción, ¿no? ¿Dónde termina la objetividad de los medios y dónde empieza el compromiso de evangelizar? Las últimas serán las primeras. Pilar. Yo creo que está muy claro, más que nada por la doble dimensión que tenemos todos los medios que evangelizamos de alguna manera en el mundo. Por un lado, como medios de comunicación tenemos que descubrir la verdad y mostrarla. Eso es un compromiso con la verdad directo, ¿no? Y por otro lado, como católicos convencidos que queremos evangelizar, que evangelizar es dar la buena noticia, pues también nos debemos a la verdad, ¿no? Porque sabemos que Jesús es la verdad, el camino y la vida. Y entonces, pues es directamente una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque además queramos opinión pública. El ser objetivos es fundamental porque realmente la subjetividad está en contra de la verdad. O sea, el crear, decía Benedicto XVI, ¿no? Que cuando nos cerramos en crear una conciencia basada en la subjetividad, estamos traicionando a la verdad. Con lo cual, la objetividad es cuestión imprescindible y no se riñe con la evangelización, ¿no? Que es mostrar la verdad. Y es lo que un poco, pues tenemos que, o sea, no hay una línea divisoria para nada, ¿no? No es objetivo porque la verdad es el camino para descubrir. La verdad no simplemente, no se refiere, no estamos hablando solamente del saber, del conocimiento, ¿no? Sino que mostrar y buscar la verdad como medio y como católico es llegar a algo mucho más profundo que mostrar un saber, sino que dirige a una forma de vida, ¿no? Y entonces, pues somos responsables de no caer, de no separarlo. Muy bien. Luis, ¿hay uno más de una idea que se oye entre verdad y objetividad? O sea, yo creo que son dos temas distintos. Recociendo un poco la pregunta que te hacías, yo creo que para nosotros no hay un tema entre verdad y objetividad. O sea, un católico tiene que transmitir la verdad y por tanto se lo obliga a que cuando transmite los hechos tiene que transmitir la verdad y los hechos y no tratar de configurarnos como le conviene. Lo que pasa es que luego es verdad que transmitir esa verdad, digamos, a nivel informativo yo veo como dos gramos, ¿no? O es un poco lo que intento hacer en el programa. Bueno, contamos los hechos, pero luego a los hechos hay que darles una explicación desde la óptica de Cristo. Y hay que ver y explicar qué influencia va a tener eso en la vida concreta de las personas. Entonces, ahí, claro, uno no es neutro, uno aplica unos principios de interpretación de la realidad, que son los del Evangelio, que se cobran también en la doctrina social de la Iglesia. O sea, aplicar un criterio de interpretación acorde a una verdad que es el Evangelio no es nuestro objetivo, es simplemente que es necesario mostrar esa verdad. ¿Es el neutro? No, pero no existe la neutralidad. Todo hecho implica unas consecuencias, unos efectos de una interpretación y hay que darla. Nosotros lo hacemos desde la verdad con mayúsculas y la del Evangelio, salvando siempre las limitaciones del instrumento que las tiene. No me voy a torcer mucho de lo que ha dicho Luis. A menudo, cuando voy o me toca ir a mí o a alguno de mi periódico o a alguna facultad de periodismo, nos miran los alumnos con esa, a veces también inocencia, esa inquietud y ese empeño objetivista, y nos preguntan, ¿pero la objetividad existe o no? Yo siempre les respondo lo mismo, porque esa pregunta es una que me formulaba yo también cuando estaba en la edad de estudiar, y yo les insisto en que hay diferencia entre la objetividad y la neutralidad, que es un poco lo que decía ahora Luis. Que un periódico publique, un periódico como El Debate, publique que en el año 2023 hubo 98.316 abortos, es un hecho objetivo, está medido, es una cifra medible. Pero no estamos siendo un periódico neutral desde el momento en que esa noticia la ponemos a lo mejor la tercera de toda la web, mientras que a lo mejor en el diario El Mundo no aparece en portada de su página web. No estamos siendo tampoco neutrales desde el momento en que al día siguiente va a haber un editorial o un columnista diciendo que 98.316 abortos en un año es una cifra inadmisible. Entonces, les insisto en eso, que los hechos son inopinables, pero que los periódicos no son neutrales desde el momento en que también tienen un ADN y hay personas detrás que los están haciendo. Nosotros desde El Debate asumimos con total naturalidad, y así lo enunciamos desde el día en que empezamos, que nuestros principios rectores son los del humanismo cristiano. Entonces, nadie se puede dar sorprendido por la forma y el tratamiento en que le damos algunas noticias, como podría ser esta que estaba diciendo. Por eso, por rematar un poco esto, no es una decisión mercantil de decir pues voy a ver si ocupo una demanda que hay desatendida o un espectro ideológico que a lo mejor no encuentra un espacio en la oferta de medios. Es una cuestión de que al final las personas tampoco pueden renunciar a su ADN. Y en el periódico las personas tenemos unos estándares mentales parecidos, unas creencias muy similares, y ni las personas ni los periódicos deben renunciar a su ADN porque si no sería una cosa como muy fría. Y al final, estamos en un tiempo de tecnologías que... O sea, quiero decir, ¿la alternativa cuál es? ¿Fiar y construir un periódico en base a ChatGPT? Entonces, a ChatGPT le preguntas que quién era Franco y quién era Fidel Castro, y esa prueba la hicimos una vez por jugar, y nos dijo de Franco que era un dictador, y de Fidel Castro nos dijo que era un líder. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le fiamos los periódicos a las personas indistintamente de lo que crean, y a quién lo crean, o le fiamos los periódicos a una herramienta fría como un ChatGPT de turno? Entonces, bueno, insisto en que la objetividad es una cosa, y eso es incontrovertible, los números son los que son, los hechos son incontestables, pero la neutralidad es otra cosa. José, comentaba una cosa, perdona, que me parece interesante, que es lo de no perder el ADN. Yo creo que el mundo de hoy nos hace una trampa, que creo que es un poco de la ideología liberal que Jesús ha metido, que en el mundo nos dice que la fe es para casa. Pero un poco de la línea de la intervención que he tenido yo antes, si tú eres cristiano tienes un ADN, entonces cualquier cosa que hagas, da igual que sea tu profesión, tu familia, ser empresario, tratar a tus amigos, ser jefe, tiene que estar impregnada por eso. Entonces, cuando a nosotros nos hablan como que parece que va a ser periodista objetivo, ya no soy periodista, llevo un programa, soy voluntario, pero parece que tienes que dejar fuera tu ADN cristiano a nuestra mano. O sea, todo lo que hagamos tiene que estar impregnado. Por eso a veces será un anuncio más explícito de Cristo, y otras veces será interpretar una realidad conforme a la doctrina social de la Iglesia o a los principios del Evangelio. Pero entonces parece una falsa dicotomía cuando parece que nos piden que para ser objetivos tenemos que olvidarnos de nuestro ADN. Bien. Esta pregunta no la habíamos planteado el otro día, pero se me ha suscrito esta tarde. Y digo, venga, vamos a por ella. ¿Hace más bien para la evangelización un periodista cristiano que trabaja en un medio afín o en un medio un tanto hostil? Un ejemplo. Imaginaos que aquí estuviese un periodista de la cadena Sera ahora mismo. ¿Hace más bien en un medio o en otro? Para lo que es la evangelización pura y dura, realmente, o sea, el problema es que no nos dejan. Que si tú vas, si saben que, porque además todos somos medios que, hoy día somos medios públicos, y ya no es ni siquiera el hecho de ir a un kiosco y comprar un periódico, sino que estamos en las redes y todo el mundo sabe de qué cogeamos, ¿no? O nuestro, un poco, lo que es el ideal de la revista, en mi caso, o de los periódicos, ¿no? Realmente, si quisiéramos evangelizar de verdad, sería en un medio hostil. ¿Por qué? Porque al final es en otro sitio, o sea, es verdad que los que nos consideramos y queremos ser católicos comprometidos, pues también lo hacemos mal, ¿no? O sea, que no viene mal que nos den un repaso en nuestros propios medios, pero realmente, si queremos evangelizar, es lo que ha contado antes Oriol, que es que Jesús estaba con las prostitutas, estaba hablando la verdad, y aparte, que es que la verdad que nosotros proclamamos no es una ideología, es una realidad, es un mensaje, es una noticia, que es un encuentro con el Señor y una conversión de vida. Entonces, no estáis sembrando una ideología en un medio hostil, que es lo que hoy día está pasando, ¿no? Que en vez de las realidades se está haciendo un espíritu crítico que no es crítico, pues llamarle de alguna forma en base a unas ideologías, en base a ideas. Pero esto es un encuentro real, con lo cual yo creo que sería el sitio ideal si queremos llegar a más, si no hay problema, al contrario, mejor, ojalá. Yo, fíjate, yo... Yo, perdón, es que soy de Bilbao, entonces a veces no sé decir las cosas bien, ¿no? Pero no tomo la pregunta. ¿En qué sentido? Creo que no hay que hacer estrategias cuando se evangeliza. Y cuando se hacen estrategias, cuando se fallan. En la España de la Católica, a mí me sorprendió cuando el señor Muriña fue al curso de Obispo de Roma y contaba que el cardenante de los medios de comunicación, que creo que era Fero en ese momento, les explicó que era un proyecto que se había hecho a nivel de consultoría para lanzar una gran cadena católica en Estados Unidos con las mejores consultoras, los mejores hombres de presentación y tal, que fue un percazo absoluto en una ruina. Y de repente hay una monja que monta en el garaje de su monasterio pues una tele que no se sabe cómo y hoy en día es un dedo de tele que es lo más que se escucha en el mundo, ¿no? En el mundo católico. O pongo el ejemplo de Radio de María. ¿Qué se le ocurriría montar una radio que solo tiene voluntaria y su programación? Es decir, todos ellos no tenemos ni idea de lo que hacemos. Y dos, que solo dependemos de donativos. ¿Vale? Yo me dedico al mundo de las finanzas. Digamos, financiero que se planifique en función a lo que quiera dar la gente en cada momento. ¿No? Y eso ha funcionado. Y objetivamente cualquier tío, cualquier consultor te diría, déjalo, no montes Radio María. Y eso hoy es una clave de éxito. Entonces yo creo que en eso hay que ver dónde le toca a cada uno. Nosotros, yo creo que hay que estar muy pendiente, como decían, de hay que buscar a la hoja perdida. Totalmente de acuerdo. Pero también hay que estar con los nuestros, con los que supuestamente ya estamos convencidos. Hay que confirmar el hacer. Hoy en día hay mucha gente que empezamos a dudar de muchas cosas porque el ambiente es muy duro. Muchos de los datos que nos ha dado Oriol en su conferencia nos ayudan a afirmarnos en que lo que creemos es verdad y muchos datos no lo sabíamos. Entonces, ¿dónde le toca el Señor? Yo enseñé con Radio María por pura coincidencia o disidencia o diosidencia, como quieras decir. No lo pensé. Estaría mejor, no sé, invento el hacer si a lo mejor ni resulto, ni engancho, ni me sale. A ti te sale que puedes trabajar en la ser y puedes hacer un parador. Yo creo que no hay estrategias. Hay que estar con todos donde viene el Señor y en el fondo el que funciona es el Espíritu Santo. Hoy, por hacer publicidad Radio María, le escuchaba al Padre Horta comentaba el Evangelio de hoy y decía cómo, en el fondo, que nadie pretenda en organizarse cómo va a ser su apóstolado. Que en el Evangelio hoy era el Señor el que llamaba a cada apóstol a una misión concreta. Bueno, pues hay que intentar escuchar a quien te llama el Señor y funciona. Pero como te pongas, a intentar llevar el Espíritu Santo, yo creo que la estrategia no funciona. Es como complicado porque yo soy un hombre de números, pero te das cuenta que el apóstolado o lo dirige el Espíritu Santo y así te funciona como diciendo bueno, ¿y eso qué es? Pues no lo sé, pero lo que digo, yo llegué a la realidad por coincidencia. No, yo te doy la razón porque realmente yo soy economista también. O sea, yo no soy periodista, pero sí he sido toda la vida voluntaria por vida. O sea, me he dedicado a intentar ayudar a la medida que podía, ¿no? Entonces, pues después de un proyecto, pues la verdad es que fue el Espíritu Santo. O sea, algo que te empuja porque yo hay veces que digo, llevo ya 10 años, en septiembre era 10 años que la revista está funcionando, ¿no? Y dices, ¿por qué? De repente, que yo además no era de escribir, era de pintar, pues resulta que me empuja y se me mete en la cabeza que hay que montar un medio digital femenino. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar a las jóvenes en especial lo que es la... A mí, para mí, el reto de la mujer hoy día es la pérdida de la esencia femenina, de lo que el señor ha pensado y cómo nos ha pensado, ¿no? Y entonces, pues algo te empuja y te dices, tengo que decir a todo el mundo que la mujer no es lo que nos quieren transformar, sino que es lo que Dios pensó para nosotras, ¿no? Con lo cual, pues realmente es verdad que, como tú dices, hay muchas formas, ¿no? ¿Y qué me pasa? Pues que con el nombre pues muchas veces se nos meten chicas o mujeres que, claro, pues están en otra línea y de repente, pues claro, el modelo ideal es la Virgen María en un artículo, ¿no? Y entonces, pues claro, llegan, el otro día me pasó en Instagram comentando con unas que hablaban, bueno, ya del aborto, de la eutanasia, de no sé qué y entonces, esta chica en particular hablaba de Aristóteles y que entonces, pues que Jesús, que pues no, es que si Aristóteles hubiera conocido a Jesús sería seguidor de Jesús porque el amor está puesto por Dios en nosotros, nos ha creado esa imagen de semejanza, Dios es amor, con lo cual, pues Aristóteles tenía el amor dentro también, aunque no lo había descubierto, ¿no? Al final, la chica, después de siete mensajes que me contestaba, se cayó y dije, bueno, pues cualquier medio, pues el señor lo va, o sea, hay que utilizarlo, ¿no? Como lo que tú decías al principio de Benedicto XVI, que hay que utilizarlo, pero lo que está claro, que yo por lo menos lo he sentido así, que te empuja, porque yo muchas veces digo, ¿en qué lío me he metido, ¿no? Que no era lo mío y por qué se me ha metido esta cosa en la cabeza, ¿no? Así que, bueno, pues nada más. Yo, por responder muy brevemente, entre periodista que evangeliza desde un medio afín y periodista que evangeliza desde un medio, teóricamente, no afín, creo que el mérito grande, grande, que es un poco también lo que ha dicho antes Oriol, está en hacerlo en el medio que no es afín, porque al final el mérito está en persuadir al que no está en tu barco más que convencer al que sí que lo está. Dicho todo esto, está el ejemplo de esta misma tarde de Oriol que conversando y conferenciando ante un público teóricamente predispuesto, su conferencia hoy ha sido objetivamente muy valiosa, claro, o sea, pero vamos, por respuesta corta, creo que el mérito está en un medio no afín. Bueno, ocupar un lugar en la trenchera en medio de este fuego cruzado muchas veces en el medio sufrir en el medio de las frienes en el medio que están en unos y otros en las antípodas. Esto es, sencillamente, es, dar un buen ejemplo a la hora de evangelizar, recurrimos otra vez a esa frase, ¿no? Obstructos como serpientes, inocentes como palomas, Jorge, empezaste un poco. A mí lo de la trinchera, que es una palabra que tampoco me entusiasma, pero que bueno, que la compro para la conversación, nosotros cuando empezamos el periódico del debate siempre dijimos que íbamos a hacer un periódico en positivo de las cosas buenas y no entrar en todas las controversias, en todas las peleas de cosas pequeñas, que al fin y al cabo muchas veces nos perdemos en las cosas pequeñas y olvidamos lo grande, ¿no? pero sí es verdad que también vivimos tiempos, creo que, excepcionales y tiempos excepcionales en lo que se está cuestionando lo elemental, quiero decir, se está dando por normal y por legítima la mentira, se está pretendiendo normalizar la muerte con determinadas políticas contempladas en leyes como la de la eutanasia, leyes como la del aborto, entonces, creo que sí, por hacer respuesta corta, es momento de ocupar una trinchera y defenderla con pedagogía y con convencimiento, porque creo que no hay nada más seductor que una persona que habla desde el convencimiento y que es capaz de mantener esa misma posición en el tiempo, en una época en la que nos encontramos con líderes cuya opinión es cambiante en función de lo que arrojen unas urnas, creo que ser capaz de hablar desde el convencimiento y mantener unas posiciones de forma indefinida en el tiempo es algo muy valioso y en ese sentido creo que la trinchera sí que es valiosa en hacer pedagogía de unas posiciones con todo el respeto pero con toda la vehemencia y con todo el convencimiento porque yo creo que al final los periodistas trabajamos con un material que es muy delicado y es el material con el que al final la gente vota y educa a sus hijos que son dos decisiones muy trascendentales entonces creo que ya por por abrochar esta respuesta la trinchera hay que darla porque los tiempos en efecto son excepcionales están coseando cosas muy muy delicadas perdona no 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 vamos a ver o sea que como veo esta pregunta y yo estoy con Oriol o sea yo ni unidad y creo que es una guerra que no empecé yo que viene desde los inicios entre el y el mal entre Dios y el mal y no entonces creo que eso hay que ser consciente entonces estoy en una trinchera no en el sentido de que yo no voy contra nadie pero siguiendo San Ignacio intento estar en una bandera que es la bandera de Cristo entonces a mi eso si me lleva a enfrentar cualquier idea que vaya contra la propuesta del Evangelio y creo que por dos cosas uno porque el anuncio del Evangelio son dos cosas anuncio y denuncia eso lo respira muy bien San Juan Pablo II a la hora de la optimización de la iglesia entonces por supuesto que hay que anunciar la belleza del Evangelio pero creo que también hay que denunciar los peligros de la mentira y del pecado y creo que algo que se nos ha ido en nuestra sociedad es que las ideas tienen con su pecado y otra cosa que hemos perdido es que el pecado hace daño o sea y una cosa que hago mucho en el programa la gente pensamos que debemos pensar que hablar de pecado se va a hablar de algo abstracto pero y por ir al ejemplo fácil ¿no? cuando uno trasvide el sexto mandamiento es brutal las consecuencias que se generan socialmente aparece el aborto aparecen madres a lo mejor con 15 años que han tenido la valentía que sacar adelante a su hijo pero ya es una vida muy complicada que hay que sacar adelante aparecen matrimonios jóvenes aparecen chicos que abandonan a su hijo o sea se generan una cantidad de dramas que ya aunque solo fuera por el aspecto humano por ejemplo hay que denunciar una violencia falsa de la sexualidad el quinto mandamiento es más claro lo de matar ¿no? pero el de mentir entonces creo que también hay que enfrentar o sea yo reconozco que intento no dejar pasar una porque creo que todas hacen daño a personas concretas en su día a día hombre además les intento mostrar que hay una alternativa que es plena que es vivir como Cristo nos invita a vivir con él ¿no? pero si estoy en una bandera no en una trinchera porque no voy contra nadie pero si intento estar bajo la bandera vamos a llamar a Cristo humildemente claro si yo creo que también en lo de en relación a la palabra que has elegido de trinchera es que yo lo veo simplemente no como que estoy atrincherada y afianzada en lo mío sino que al revés lo veo como una consecuencia de la libertad o sea la libertad es imprescindible para transmitir el mensaje de la verdad ¿no? para vivirlo y transmitirlo con lo cual no es estar en una trinchera sino que soy libre de de intentar pues bueno mostrar ese mensaje que para eso hay que vivirlo o intentar vivirlo por lo menos ¿no? y entonces no 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 lo veo como que estoy en una posición que no me muevo sino que esa ese conocimiento de la verdad es lo que me me empuja libremente a intentar mostrarla ¿no? y luego además como medio tenemos una responsabilidad muy grande que es que generamos opinión pública con lo cual pues es un poco lo que bueno un poco no directamente lo que dice Luis o lo que dice Jorge ¿no? estamos somos responsables de la opinión en ciertas cuestiones que están pasando muy graves que van dirigidos directamente a la destrucción del ser humano entonces somos responsables de la opinión pública porque si no mostramos la realidad de lo que está pasando y las consecuencias de todo lo que están implementando ¿no? en todos los niveles pues que además son directas para la población ya nadie puede decir que es que no es que la ley el aborto mientras no me pide cerca no es que las niñas están abortando diez veces porque se lo toman como método anticonceptivo es que la aprobación es que la aprobación de la ley trans ha generado un efecto rebote que los padres se creen que mi hijo no pues no tu hijo pues también o sea nos encontramos cada vez que son situaciones más cercanas con lo cual no podemos evitar ser muy contundentes en el mensaje ¿no? y firmes me parece que va con vocaciones ¿no? Monseñor Munía alguna vez lo ha comentado diciendo bueno claro a todos nos gusta entre comillas apuntarnos a la parte bonita de decir vamos a llamar la parte bonita del evangelio la propuesta ¿no? y a muchos nos gusta la parte dura de decir vamos a entrar en el fregado a decir porque esta ley está mal o porque estas formas de vida están mal no son buenas cuando digo son buenas es porque te hacen daño ¿no? y siempre las dos cosas son necesarias y yo creo que ahí también vuelve a ser un poco lo mismo no me acuerdo bien y lo cito mal pero hace muchos años el obispo de Vitoria nos hizo una pequeña charla y hablaba de no sé qué artículo que no conseguía encontrar como diciendo bueno pues en la iglesia está el que le gusta decir denunciar lo malo está el que le gusta anunciar lo bueno y va dando como varios cosas ¿no? entonces yo creo que también hay a veces hay como una cierta vocación también ¿eh? en mi programa pues me suelen acusar de que soy negativo porque suelo hablar de todas las malas noticias ¿no? pues ha salido tal y tal no sé qué bueno pues a lo mejor este es lo que me sabe ¿sabes? respetarme contra lo que creo que es malo y en cambio hay otros que creo que entonces creo que también eso luego va por vocaciones también naturalmente ¿no? bien bueno si Dios es amor y debe ser el amor lo que mueva el mundo lo que le gobierne como comunicadores como profesionales de la comunicación ¿cómo debe ser el tono para evangelizar? porque quizás también una excesiva blandura y permisividad en los medios católicos pueda ser contraproducente yo creo que el tono tiene que ser el tono que consiga persuadir ya podemos entrar en escala de dureza ¿no? a ver nosotros cuando decías que nosotros planteábamos el periódico que lo seguimos planteando con un periodismo en positivo con un en fin con un tono agradable que no entres en el periódico con la sensación de me ir a sentar delante del ordenador y me ir a poner el casco y ahora entro en el debate lo decíamos porque es verdad que tampoco éramos conscientes de lo que venía era otro tiempo ligeramente mejor no mucho mejor pero ligeramente mejor luego ya sucedieron una serie de cosas en fin una propuesta legislativa continuamente que consideramos errónea entonces en efecto si Dios es amor y todos consideramos miembros de una misma creación ¿cómo de mentes tenemos que ser para denunciar ese tipo de cosas que consideramos injustas? pues yo creo que lo suficiente para conseguir una persuasión pero yo creo que en lo que decía antes Luis una cosa es anunciar lo bueno y otra cosa es denunciar lo malo y creo que sin denunciar lo malo no se puede persuadir de lo bueno y cuando nosotros decimos que la cifra de abortos en España es inadmisible cuando nosotros decimos que es preferir apostar por una política de cuidados paliativos frente a la ley de la eutanasia lo decimos con toda la denuncia y con toda la dureza del tono que nos permite un periódico y esto va un poco en la sensibilidad de cada uno obviamente hay tantos periódicos posibles como personas en esta habitación pero el tono creo que tiene que ser insisto vehemente o sea yo me encontraba leyendo unos discursos para las jornadas de comunicación social decía Benito en 2016 en 2011 el estilo cristiano en el mundo digital debe ser franco abierto responsable y respetuoso lo que pasa es que luego siempre vamos al tema de la vivencia entonces ayer creo que era ayer en la lectura San Pedro les decía a los judíos vosotros entregasteis a Cristo vosotros entregasteis de él y vosotros les matasteis los calificativos que dedica el señor a los fariseos o sea sepúrpulos blanqueados o a la cabeza no digo que haya que utilizar eso yo reconozco que me sale soy más veniente y yo siempre como a mí me impactan las palabras gruesas yo digo palabras gruesas entonces a mí me choca que cuando hablemos del aborto no hablemos del holocausto del aborto yo reconozco que soy más de palabras gruesas porque a mí es lo que me afecta entonces pienso entonces sé que hay gente que cuando lo hablo corta bueno pues ya habrá otro que hable de otra manera o sea a mí es un poco como me sale algo un poco desde el corazón y que no utiliza las palabras gruesas soy de mente intento no faltar el respeto eso sí a nadie pero sí me gusta calificar las cosas como las veo ¿es lo mejor? pues yo creo que para unos sí y para otros no pues otro beso cara de otra manera o sea no creo que hay una manera única yo salgo de una conferencia y la gente encantada y dices pues no me ha dicho nada y tú sabes que te ha encantado y el de frente te dice no me ha dicho nada bueno pues es que esto va vale esto yo creo que no hay un modo sí creo que hay un bueno hay un tema que es que te digan que hablas desde el corazón que sea lo que dices más probablemente o más probablemente porque entonces van a ver que tú no haces una actuación y entonces pues el creí a partir de ahí unos te cogen y otros no te cogen pero yo reconozco que hay quien va a ser realmente yo creo que hay que comunicar la verdad con caridad siempre o sea la verdad bueno es como la trilogía de la verdad bondad y belleza entonces el señor evangelizaba así realmente él no se ponía se acercaba a todos siempre con amor pero era contundente o sea lo que no se andaba es suavizando no es que si haces esto y tal y cual no él decía lo que era y lo que es es lo que es entonces yo creo que tenemos que ser coherentes en la forma de siempre firmes y coherentes pero dicho con cariño y con normalidad porque yo creo que muchas veces los cristianos lo que fallamos es en la alegría ¿no? el mensaje de Dios que es tan maravilloso parece que no nos lo creemos porque pues bueno está la frase esa de un triste cristiano triste es un triste cristiano es un triste cristiano bueno como esto parece lo del tigre ¿qué es? el caso es que creo que tenemos que transmitir la parte tan bella que tenemos del evangelio creo que no tenemos que claudicar para nada a lo que es a mí me preocupa la forma de comunicarnos que cogemos todo el lenguaje del mundo ahora mismo pues hay una forma bueno con todo lo que viene con la agenda 2030 la imposición del género se termina asumiendo esa forma de comunicar también y creo que tenemos que ser firmes porque tenemos unas palabras tan bonitas en el evangelio que a nadie le pueden nadie puede considerar un enfrentamiento ¿no? pero siempre la verdad con amor y con contundencia porque es la verdad descubierta si nos la creemos lo tenemos que hacer ¿no? me ha venido a la cabeza con el tema por ejemplo del aborto ¿no? o sea a mí me hicieron en libertad esta semana un estudio que había hecho los tratadores de que era lo que más había ayudado a las chicas a no abortar cuando habían tomado la decisión y era ver imágenes de abortos durante muchos años me ha de decir los últimos 40 años en general el movimiento que había en España ha decidido no sacar imágenes de lo que es un aborto por no ser desagradable bueno cuando hablas con las chicas te dicen a mí lo que más me ha hecho repensármelo es ver eso o sea es muy fuerte no sé si es muy fuerte o no es muy fuerte pero a veces otras no otras habrá que hacer otra cosa ¿no? fue parecido después en Eslovaquia en otro país igual para conseguir una opción de referéndum sobre el aborto llenaron las marquesinas con imágenes de aborto y entonces ante el impacto que generaba eso consiguieron las firmas suficientes para mover el tratero dices es desagradable puede ser pero ahí dices que esa realidad tan cruda toca otras no o sea yo aquí también creo que no somos no hay esa desagradura ponemos ponemos ahora el foco en en los milenials en los nativos digitales en los jóvenes una generación que no compra periódicos de papel una generación que lee poco una generación con una capacidad de atención cada vez más limitada cómo evangelizar a esa parte importante de la sociedad no tan importante como los mayores que son mayoría en esta pirámide invertida que tenemos como sociedad pero no deja de ser una parte muy importante y el futuro de esta sociedad cómo evangelizar a los jóvenes Jorge yo con respecto al papel de los periódicos soy bastante pesimista porque lo hemos intentado muchas veces desde nuestro voy a dar dos ejemplos muy sencillos nosotros hemos hecho esfuerzos para atraer público joven al periódico y con dudoso éxito y se han intentado muchas cosas creedme que se han intentado muchas cosas este es el primer ejemplo el segundo ejemplo es yo he estudiado en la Universidad Complutense de Madrid Periodismo es una facultad enorme que hay en las afueras universitaria es un tiene como ocho cursos por año yo fui el último de licenciatura pues era más fácilmente cuatrocientos alumnos por año llegaba la primavera y había una campaña del diario El País en la que se dejaban ejemplares pero ejemplares vamos montañas de ejemplares del diario El País con su comilla y su y su paquete yo era el turno de tarde de la universidad yo llegaba normalmente a las tres cuatro había muchos periódicos en la puerta todavía muchísimos pero muchísimos y me iba a las nueve de la noche y seguía viendo lo mismo que cuando entré creo que lo de leer periódicos es algo que va con la edad yo soy bastante pesimista en el sentido de que se puede forzar a alguien a que lea se puede invitar pero forzar no yo creo que es algo que va se va construyendo con la edad es un ejercicio de madurez que va llegando y una vez esa gente consigue leer hablo desde el punto de vista de los periódicos o de las radios es ahí donde nos tienen que encontrar mientras tanto las alternativas son gente como Oriol gente como determinadas campañas que hace la CDP con gente muy creativa que conozco y que ha sabido tocar en redes sociales con bastante acierto pero desde el punto de vista de los periódicos yo soy muy pesimista porque mi teoría es que mi creencia es que lo de leer con atención periódicos es algo que va con la edad estrictamente con la edad yo creo que efectivamente se va con la edad pero los jóvenes están todo el día metidos en las redes o sea el problema tan grande que hay hoy día de la adición precisamente a los teléfonos y a toda la tecnología son las redes que están generadas con logaritmos para que haya una dependencia entonces yo creo que en cuanto a las redes porque es verdad que hay una espiritualidad nueva juvenil muy potente que está surgiendo a través de estos movimientos nuevos de Hakuna etcétera porque hace falta a los jóvenes hay que claro al ser jóvenes necesitan una forma nueva de llegar a ellos ¿no? ¿qué pasa con los está pasando con los conventos que están quedándose vacíos conventos tradicionales y sin embargo están llenándose nuevas órdenes como pues Hams los hermanos del amor misericordioso que es muy nueva y solamente son jóvenes o el tema de las mojitas del hermano tenemos el ejemplo de la evangelización tan grande que están haciendo a través de los whatsapp y los mensajes entonces yo creo que hay que utilizar esos medios en los que ellos sí que están enganchados todo el día porque no leen el periódico pero te prometo que el instagram lo tienen ahí todos los mensajes entonces tenemos que aprender a mandar los mensajes auténticos porque el joven sigue la autenticidad y más en un momento en el que todo lo que les venden todo lo que hay el instagram es el que más ven ellos y en instagram lo que hay es como quiero ser pero nadie muestra como es realmente con lo cual yo creo que la autenticidad siempre atrae a un joven porque está más limpio busca algo que sea verdadero yo creo que eso va un poquito innato con la juventud descubrir y nosotros tenemos pues una cosa un mensaje que siempre ha sido lo más liberador para un joven y que lo más ha traído que es la libertad y el señor nos dijo la verdad os hará libres con lo cual creo que explotamos poco o que se utiliza porque lo explotar suena muy mal la verdad pero creo que se utiliza poco esa forma de transmitir la verdadera libertad que es un concepto muy tergiversado y la autenticidad en los medios para que los jóvenes pues se enganchen de alguna forma a esos mensajes de hecho el éxito que están teniendo muchos bueno los influencers y tal es que te ponen una frase y los jóvenes copian esa frase por todos lados entonces pues bueno eso va calando no es que sea lo ideal pero va calando ese mensaje que de otra forma pues no lo recibirían yo pienso eso yo la verdad que al como no te sé contestar que para eso es un aviso tengo la suerte que estoy en Radio María como no necesitamos el EGM no hay audiencias y por tanto no me pone chante no me voy a nadie no me estará porque está salvado no pero fuera de lo más yo el como no tengo idea lo que yo quiero es el que o sea el joven hoy busca un sentido el mundo no se lo ofrece el joven quiere algo que por lo que merece la pena entregarse sacrificarse dar la vida entonces nosotros lo que tenemos que hacer es presentarle el ideal del evangelio en su integridad sin el educar con todas sus grandezas y sus dificultades y animarle a que desde ahí descubra su belleza y y se adhiera y luego creo que es importante que vean que le hablas desde el corazón que te vean cercar en sus cabezas desde la red no se puede pero bueno por poner un ejemplo punto pero a veces pero cuando me estoy vamos yo intento contestar todos los mails que la gente les vive a veces contesto diez días tarde pero no o sea pues que si enredes luego si te acercas bien pues que te mantengas con él y en la línea de lo que dice Pilar lo comentaba también benedito 16 ¿no? él decía que le parecía importante que las personas se comuniquen en el mundo digital pero yo creo que vale para cualquiera que luego tienen que llevar una vida potente o sea que al final también para la persona que te sigue si luego descubre que lo pides como un caparazón y vives de otra manera pues al final también es entonces también luego está la coherencia de la vida pero yo creo que eso no es el cómodo la gente busca un sentido y el único que solo hay en arroyo es Cristo para que no es el Cristo verdadero no Cristo con danza o con el mundo eso a veces es lo que hay un poco más nos cuesta pero si se entrega eso al final la gente llega yo si me permitís voy a cesar un minuto solamente como moderador para una pequeña cuña y hablo de mi experiencia yo tengo cuatro hijos adolescentes 20 19 17 y 15 años la forma de consumir información si podemos llamar información es con los reels los vídeos pequeñitos y no hay más y no hay más o sea y me ven viendo el informativo en televisión y bueno igual preguntan algo pero no hay más muchos reels Uriol muchos reels de Uriol porque eso llega eso llega o sea no perdamos la esperanza igual es buscar el canal adecuado para me he cedido con mi pronunciamiento pesimista pero somos claramente conscientes del espacio que hay en las redes sociales que insisto si nos remitimos a estrictamente lectura el porcentaje es ínfimo es que todo es medible y está probado en efecto donde están es en los reels y ahí hacemos lo que podemos naturalmente y creo que lo hacemos con bastante bien Bueno como estamos en las jornadas católicas y vida pública en Jerez vamos a hablar de una realidad que acabamos de vivir que es el colapso prácticamente de información con motivo de la semana santa canales en youtube televisiones radios radios más o menos hostiles no me gusta llamarlos hostiles pero bueno y todas con programación cofradera hay una parte de la sociedad una parte de la sociedad no la sociedad en su conjunto lo único que toma como suyo prácticamente de la iglesia es esa es la semana santa o sea es inconcebible por ejemplo imaginarse una apertura de un informativo de Antena 3 de Tele 5 un día del año con un señor rezando el Padre Nuestro o una cruz de repente sin embargo se aparece el gran poder cuando sale el gran poder aparece la Macarena penitentes es decir se aprovecha esto se está aprovechando esta parte amable de la iglesia aceptada por la sociedad con naturalidad para intentar también evangelizar en ese sentido aquí no hemos pegado ¿verdad? una semana hablando de la lluvia llueve o no llueve salen o no salen pero no hemos profundizado prácticamente en nada ¿no? ¿perdemos una oportunidad ahí? Luis o sea yo creo que sin duda lo que pasa es creo que tenemos que evitar una cosa y es para que los medios sacan toda esa manifestación de la iglesia de la popular pero de un punto de vista cultural sin entrar en lo que hay ahí de devoción y de verdadera espiritualidad católica ¿no? entonces creo que al mundo católico lo que nos corresponde estemos en el medio donde estemos efectivamente es aprovechar el estirón pero para darle el verdadero sentido ¿no? no que se quede simplemente en una expresión cultural o que ya hemos acabado califico utilizando que es muy bonito que bajen los legionarios pero nos olvidamos de que llevan al Cristo y de lo que significa la relación de Cristo y demás ¿no? entonces creo que eso lo aprovechamos poco yo creo que en general en el mundo católico todas esas expresiones de devoción popular las aprovechamos poco y a ver si incluso caemos en la trampa de verlo de todo es que precisamente el tema es que está tan expandido porque realmente sale porque la gente lo demanda claro cualquiera diría en Andalucía que vamos a quitar las procesiones de Semana Santa se echa todo el pueblo encima ¿no? todos los ciudadanos nos enfadaríamos ¿no? de esos ciudadanos que se enfadarían como se respeta como una tradición cultural pues claro el porcentaje que de verdad lo vive es mucho menor o bastante menor yo creo que bueno porque conozco a gente que está metida en cofradías y que está viendo un cambio hacia una espiritualidad mayor dentro de las cofradías que hace unos años por lo menos es lo que yo he conocido en Málaga y en Marbella que es donde yo vivo ¿no? y realmente pero yo creo que ese cambio tiene que venir desde dentro de las propias cofradías y desde dentro de la iglesia que el compromiso no sea solamente con sacar mi Cristo sino que tiene que haber a lo largo del año un pues una espiritualidad más grande en lo que son las cofradías de cara a que eso se transmite y claro pues ya al final es una forma total de evangelizar ¿no? nosotros lo que se puede hacer desde los medios realmente nosotros no publicamos nada relacionado con las con las procesiones publicamos lo que es la semana santa ¿no? pero si los desde las propias cofradías es donde tendría que empezar esa verdadera evangelización para luego pues que se expandiera ¿no? de otra forma bueno muy brevemente nuestra misión como medio es a ver está fenomenal que durante una semana haya procesiones en la televisión en la televisión privada pero nuestra misión como medios creo es no convertir la semana santa en simplemente unas noticias como del folclore como podría ser yo que sé el festival de las minas del cantejondo es decir creo que debemos dotar de sentido a la semana santa y no reducirla al folclore al colorido y a las procesiones más o menos numerosas en función de la lluvia que haya ¿no? creo que hay que dotar de sentido a la semana santa y luego durante el resto del año incidir en pues se me ocurre la obra social de la iglesia muy amplia es decir nosotros ponemos mucho empeño en noticias de ayuda al desfavorecido de cómo la obra social de la iglesia ha llegado donde muchísimas veces el cacareadísimo escudo social no llega hablamos y nos gusta mucho hablar de todo el acompañamiento a las personas que sufren ejemplos de como el que contaba Luis de cómo la iglesia es capaz de revertir y conseguir que chicas se replanteen su decisión de abortar entonces bueno está bien que la semana santa sea durante siete días portada de informativos pero creo que los que estamos aquí los que nos nos han invitado es dotar de sentido a esa información de semana santa para que no se quede simplemente en folclore y colorido bueno pues la ocasión la pintan calva aquí tienen ustedes a un pelotón de periodistas para pagar todas las los platos rotos yo modelo a mí no me digáis nada que yo modelo solamente pero aquí están tres para para responder preguntas por favor con todo lo que rajáis después de los periodistas no hay nada ni siquiera alguna crítica venga Oriol por aquí como no pero solo para que se anime bien pues es el típico que no pregunta ¿sabes? en vez de la conferencia no pregunta o sea como no gloria a Dios por ustedes les animo a que sigan luchando a que se retomen tan en serio como veo que se retoman y sobre todo porque han dicho una cosa que es fantástica al final el resumido en que su enemigo es la muerte es la muerte de niños es la muerte de ancianos es la muerte de las tasas de suicidio en gente que se ha operado en cambio de sexo a partir de unos 30 años son agerrantes el objetivo de satanás es la muerte la muerte y la frustración la droga es la muerte la adoración del sexo es la muerte con lo cual y otra cosa decía usted una cosa maravillosa que es vamos a los jóvenes buscan algo por lo que morir y por lo que vivir estamos a punto de que les den esto con guerras y con conflictos médicos que estamos a punto de que a muchos chavales yo tengo hijos de 15 de 12 de 4 y de 2 y estamos a punto de que empiecen a decirles que el sentido de la vida es irte no sé dónde o irte no sé dónde como soldado y esto es otra vez la muerte y una cosa más que me ha encantado la de la trinchera yo no estoy contra nadie perfecto perfecto porque si entres en twitter que es un arma de satanás lo que es tu interés a favor de este cojorde el conflicto o sea que no es simplemente compartir a Cristo como es mi religión es mi cultura es mi char contra el poder de la muerte que está desatado como nunca o sea que gloria a Dios por vosotros os felicito muchísimo y no sé cómo apoyaros pero si puedo no sé le daré algo a María María es conocido de la casa una pregunta claramente Vale, perdón. Vale, perdón. Vale, perdón. Vale, perdón. Vale, perdón. Vale, perdón. Y yo sé que si quiero hago información especializada en atletismo, seguramente ni el AS, ni el Marca, ni el Mundo, ni el debate me sirven. Tengo que ir a un medio especializado en atletismo. Creo que eso es algo que ocurre con bastante frecuencia. Pero, vamos, me tomo nota de la pregunta y aprovecho casi hasta para pedir disculpas porque después de lo que se ha hablado aquí, vení a hablar de periodismo, me parece casi hasta una ordinariedad. Y, francamente, con los asuntos que se han tocado, podemos hablar de periodismo es una ordinariedad. Me ocurren muchas cosas cuando hacemos la reunión de la tarde-noche en el periódico y colocamos un poco los contenidos que queremos que se vean al día siguiente a partir de las 5 de la mañana, 6. Hay veces que miramos el contenido, lo miro, normalmente somos Luis Ventoso y yo, que seguramente a Luis Ventoso lo conozca en alguno de ustedes, y a veces decimos, Jobar, es que es verdad que tenemos una sección de religión en la portada, que eso es algo que ningún otro medio tiene. Pero hay veces que decimos, Joli, hoy llevamos, nosotros le damos carga semántica, mañana vamos justo de carga semántica, porque vemos que en la actualidad nos come, vemos que si los manejos de la mujer del presidente, vemos que si la ley de amnistía, vemos que si la guerra de Ucrania, la guerra de Israel, y decimos, Jolín, no hay carga semántica y no hay temas a lo mejor de lo que gente como el compañero le gustaría leer. Entonces, vengo casi a lanzar esta disculpa, o a ver si me la compran, y de paso, incito a la pregunta de alguno de ustedes, cuando hay días así en los que no hay carga semántica, procuro consolarme diciendo, bueno, vale, pero si no denunciamos que la ley de amnistía es una profunda mentira, ¿no estaríamos un poco renunciando a nuestra labor evangelizadora si denunciamos que esto es una profunda mentira y que es una transacción corrupta a nuestro modo de ver? O cuando yo que sé, cuando acaso no es evangelizar, pues cuando, por ejemplo, llevamos una estadística brutal y terrible de que España es uno de los países donde más niños con síndrome de Down se abortan una vez las madres reciben la noticia de que su hijo tiene síndrome de Down. ¿Acaso no es evangelizar, denunciar la insolidaria ruptura de la caja única? Pues así me consuelo yo cuando pienso que a lo mejor estamos un poco desatendiendo nuestra labor, pero sí, bueno, le tomo la palabra y como diría aquel, hacemos lo que podemos.